Y te decimos verdad, te invitamos para que estés con nosotros el próximo domingo a las once y media Invita a alguien más a que vea este programa, que Dios te siga bendiciendo Gracias a todos los que hayan acompañado hoy aquí en este escenario, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Para vivir Entre tus manos Confío mi ser Y el grano El trigo no muere Y si no muere No la firmará Pero si muere En abundancia Dios, ¿quién vive? A ver, tres veces Cristo, Cristo, Cristo Y estamos de mantener tardos en el programa porque es el cumpleaños de la hermanita Claudia el día de ayer Que Dios las siga bendiciéndonos Felicidades ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Felicidades ¡Gloria a Dios! Felicidades ¡Gloria a Dios! Felicidades ¡Gloria a Dios! Felicidades 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 La Paloma Blanca La Paloma Blanca